Vamos ahora a la Escuela Marlinas Argentinas en Bécar, porque también comenzaron las clases y de una manera especial. Sí, y esta es una escuela que siempre ponemos de ejemplo, una escuela municipal que uno la ve, es una escuela pública, parece que está al nivel de cualquier escuela privada de San Isidro. Brillante el trabajo que se hace ahí. Pero vamos a tomar de referencia lo que le pasó al jugador de Tigre, Walter Montillo. ¿Se acuerdan que a su chico, a su nene con síndrome de Down, lo quiso anotar en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires? Le decían que sí. Cuando sabían que tenía Down, le decían, no, no hay vacante. Un hecho espantoso que vimos acá. ¿Y por qué vamos a la Escuela Marlinas Argentinas ahí en Bécar? Porque es una escuela integradora. Y vamos a conocer la historia de Rodrigo, un chico que tiene algunas dificultades para movilizarse y cómo se las arregla él, su familia, sus compañeros y las autoridades. Una escuela modelo, una escuela de ejemplo en medio de la crisis educativa. Este es Marlinas Argentinas, es Bécar. En la planta alta es donde está el secundario. Bueno, en el caso de nuestro amigo, nuestro alumno, nuestro hijo, él le ocurría, venía del primario acá, pero cuando fuera al secundario no iba a tener manera de acceder a la planta alta. Los papás, lógicamente, y los directivos estaban preocupados por esto. El área de obras públicas preparó, compró y adaptó una maquinaria para que de manera sencilla pueda acceder por las escaleras con la misma silla de ruedas eléctricas con la que él lleva adelante su actividad. Bueno, a él lo conozco del primario, ¿no? Y conozco a los papás de cuando presentaron esta inquietud junto con los directivos. Así que en buena hora puede hacer el secundario, está en el secundario, sube por las escaleras y hoy, como era el inicio del ciclo lectivo, aprovecho para mostrarlo. Me presenté una carpeta con un montón de ideas, locas, como digo yo, diciendo que quería que Rodri hiciera secundaria en el primer piso, pero cómo lo íbamos a subir. Que yo estaba dispuesta con el papá a subirlo a UPA, que no había problema, pero que quería que no se cambiara de colegio, más que nada por el tema de la discriminación que nunca sufrió, nunca pasó nada. Y bueno, quería que siguiera con sus amigos. De ahí empezó todo. Norma lo pasó a obras públicas, obras públicas, presentamos un proyecto, es decir, primero una silla subescalera, que lo teníamos que pasar nosotros manualmente. Y bueno, de ahí llegó un día que me llamaron y me dijeron, mirá, el aparato está navegando, viene de Suiza creo, es importado, y bueno, y está navegando. Y va a llegar ahora en febrero y Rodri va a poder empezar secundaria arriba con sus amigos el 5 de marzo. Está buenísimo, tiene razón lo que dice mi mamá. Cuando si algún profesor se quiebra o viene a una persona con el pie fracturado o amputado, puede subir en la silla que tiene. Era muy importante para vos seguir acá en este colegio, ¿no? Con tu grupo de conocidos. Tengo un amigo que lo conozco desde el jardín. Ah, mirá. Antonio. Buenísimo. Bueno, y ahora hay que estudiar, no queda más remedio. Sí. Hay que agarrar un libro. Sí. La inclusión y la integración no se declaman, se practican. Y este es un ejemplo más palmario de que existe una voluntad, primero una voluntad política, ¿no? Y luego también de las instituciones por incluir, por integrar, ¿no? Ya existen 1.183 chicos y jóvenes con distintos tipos de discapacidades que participan en aulas inclusivas en el distrito de San Isidro. Y bueno, y vamos por mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!